Me encuentro en el campo escuela Los Sauces Cuemanco, donde cada lunes se lleva a cabo una actividad que ustedes de verdad no se pueden perder. El día de hoy los quiero invitar a conocer acerca de un deporte por de más interesante. Es el golf, pero sobre todo de las repercusiones positivas que puede tener este en la salud de cada uno de nosotros. Quédense conmigo, los invito a conocer a Carlos Florero, quien desde hace algunos meses practica el golf adaptado. La enfermedad de Parkinson frecuentemente es clasificada como un trastorno del movimiento. Desencadena alteraciones en la función cognitiva, en la expresión de las emociones y en la función autónoma. Yo tengo 7 años con este mal de Parkinson. Es una larga historia, pero voy a tratar de ser breve. Trabajaba yo en un periódico, empecé a arrastrar la pierna, me despidieron por obvias razones, me quedé sin trabajo. Entonces dije, soy positivo siempre. Pues ¿qué hago? Pues comprar y vender. Entonces empecé a comprar cosas, vender cosas. Dentro de todo eso, compré palos de golf. Me encontré unos palos de golf, los compré. Y llegó un momento en el que tenía yo muchos palos de golf. Entonces dije, ¿yo era qué hago con tantos palos de golf? Necesito dinero. Entonces dije, pues ya empecé a vender unos. Y dije, ¿yo era qué hago con... voy a tratar de jugar? ¿Para qué los tengo? Siempre he sido deportista. Hago todos los deportes, buceo, natación, snorkel, ciclisto, todos. Entonces dije, pues ¿qué me quedará? Pues voy a jugar hoy. Entonces empecé a visitar campos de golf. Y pues no, todos 10 mil pesos, 20 mil pesos. Dije, no, ¿cuándo voy a jugar golf? Entonces vi en la página de Los Sauces, que había posibilidad. Entonces me contacté con Adrián. Le dije, oye, fíjate que así, así, estoy así, no tengo dinero, no tengo trabajo. Le dije, pero quiero jugar golf. Y me encontré con un arte. Me dijo, perdón, me dijo, Adrián, vente, vente aquí. Empecé a jugar, tenía yo cerca de 5 años de no pararme. Estaba yo en una cámara y no podía yo moverme. Empecé a pegar golf y empecé a caminar. Empecé a caminar, empecé a moverle el café porque no podía mover el café. Empecé a pararme, empecé a caminar. Ya hago swings, ya juego. Y empecé a darme cuenta que el golf me hacía bien. El caminar todo este campo era un reto para mí. El hecho de caminar nada más. El día que logré caminarlo todo, fue un reto. Me sentí el hombre más feliz del mundo. Esa es una historia que me gustó compartir. Asisto a un instituto de neurología y a un instituto de rehabilitación. Y obviamente ahí conozco muchos amigos, nuestros compañeros que están en diferentes capacidades. Entonces les empecé a contar mi historia. Me dijeron, ¿en serio? ¿Tienes Parkinson? ¿No se te nota? ¿No? Le conté a mi doctor. ¿De verdad? ¿Sí? Entonces empecé a invitar a compañeros. Los empecé a traer. Le dije, ¿alguien puedo traer compañeros? Sí, Carlos. Empezamos a hacer torneos. Adrien nos dijo, vamos a hacer torneos. Empezamos a jugar. Ellos empezaron a ver que hay de todo tipo de discapacidades. Hay invidentes, hay con silla de ruedas, hay con muletas. Hay de todo. Ahorita lo vas a ver. Entonces, hicimos torneos y de ahí en adelante empezó a caminar todo. Y vimos todos que haciendo ejercicio, convivir con todo esto, hacer la rehabilitación jugando. Y luego dijimos, bueno, ¿por qué no lo hacemos para irnos a las Olimpiadas? En México no hay golf adaptado. Tenemos la lista para los Panamericanos, los Paralímpicos y el Mundial de Golf. Queremos, con la ayuda de Adrián, con la ayuda de nosotros mismos, con la ayuda de ustedes, también gracias por la entrevista, llegar a eso. Tenemos la meta de tener un entrenador y muchos jugadores y muchos entrenadores. Necesitamos patrocinios, necesitamos comprar equipo. Estos palos que me compré son de tres usos, cuatro usos. Necesitamos pelotas de golf. Hay compañeros que no tienen equipo. Hay personas que sí les cuesta mucho trabajo recorrer. Necesitamos un carrito o carritos para que puedan recorrer todo el campo. Necesitamos recursos para papelería, registros, apoyos económicos y patrocinios. Y alguien que crea que nosotros, que confíe en nosotros, que vamos a llegar más lejos. Y si no confían, nosotros sí confiamos en nosotros mismos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, existen cerca de 40 millones de personas afectadas por el Parkinson en el mundo. Sin embargo, se estima que existe un 30% de pacientes sin diagnosticar. En nuestro país, de acuerdo a la Secretaría de Salud, la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente. Se estima que medio millón de mexicanos con más de 60 años de edad viven con este padecimiento. En caso del swing, cuando es más largo la distancia, usted debe de sentir cómodo para girar, subir, golpear la pelota, porque, pues, estamos involucrando, estamos golpeando con la cadera, con los hombros y con el brazo. No, ahora me faltó un power. No es fácil No es fácil Bueno De verdad muchas gracias por tu paciencia Porque Sí, eso me gusta Yo me puedo pasar aquí todo el día Cuando gustes podemos iniciar Hoy mismo Híjole, lástima que me tengo que ir a trabajar Pero no me queda más que agradecerte Tu tiempo y tu paciencia Chicos, si a ustedes de verdad les interesa practicar este deporte A mí me fascinó Se los recomiendo ampliamente Y bueno, ojalá que les haya gustado Ya saben, como siempre, yo soy Jaqueline Félix Antonio conmigo Juan Carlitos en la cámara Y en esta ocasión nos pusimos en los zapatos de un golfista Así que, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!